alex cora alex cora señores espera que rafael de vers siga mejorando en el 2021 así es señores se reciben de parte de nuestro un fuerte abrazo por favor suscríbase a nuestro canal recuerden una vez más les invitamos a ir a concurso mlb deportes diciembre 2020 vayan a ese vídeo y conozcan más detalles sobre el concurso que tenemos para este domingo próximo que tenemos en este su canal de baseball mlb deportes señores entrando ya en los detalles recuerden también aparte de suscribirse activar la campana notificaciones para que se enteren de todos los detalles de nuestro canal el manager de los medias rojas de boston alex cora quiere que el dominicano rafael de vers sea pues el alma ofensiva del equipo durante la temporada del 2021 en las grandes ligas pues aunque el tercera base de los medias rojas de boston tuvo un desempeño un desempeño aceptable la temporada pasada el dirigente quiere que él pues que tenga números excepcionales y digno de una estrella de las grandes ligas cora manifestó que de vers tiene las herramientas para ser uno de los mejores antesalistas de las grandes ligas es un bateador natural y sus números pueden ser mejores de lo que puso en el año 2020 aseguró alex cora pues en la temporada del 2020 de vers conectó 11 cuadrangulares y terminó y terminó el líder en carreras remolcadas en el club de los medias rojas de boston con 43 sin embargo tuvo una zafra de los mil mencionantes del 2019 tuvo impresionante pues que lo llevó a ser considerado el jugador más valioso de la liga americana ocupando el puesto número 12 tras batear para promedio de 311 con 32 cuadrangulares 115 carreras e impulsadas y 56 dobles números es sencillamente extraordinarios los cuales estuvo a rafael de vers en el año 2019 aunque como hemos dicho anteriormente no es que su campaña 2020 haya sido un desastre pero alex cora entiende que él puede dar mucho más de ahí y que él tiene tiene consciente que su bate puede hacerlo una estrella de las grandes ligas recuerden que debes está en conversaciones por una posible contrato multianual con los medias rojas de boston donde se hablan de más de 300 millones de dólares dejen sus comentarios señores sobre esto que dice alex cora cuáles son sus opiniones nos gustaría conocerla y una vez más les recordamos ir a concurso al vídeo concurso mlb deportes diciembre 2020 así conocen más detalle de él mismo señores gracias por estar con nosotros reciben de parte nuestro un fuerte abrazo dios les bendiga mi gente de mlb deportes no 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 no